Vanessa recibe este anillo como signo de mi amor Brian recibe este anillo como signo de mi amor De que siempre te seré fiel De que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén Quierela mucho Brian Porque hoy en esta tarde Dios te está poniendo a la mujer con la que vas a envejecer Y hoy dice la palabra de Dios, te está diciendo bien claro Brian A partir de ahora que te estás casando Tu verdadera familia Aquí la tienes a un lado Lo mismo tú Vanessa Ya no hay nadie más Brian Vanessa Me haces mucho To see you're hurting Meeting you was the best thing to ever happen to me It didn't take me long To know that I wanted To spend the rest of my life with you It breaks you down inside It's unbelievable to see how far we've come You fear the life you have will burn down From the day we met I knew we shared a special connection If you become too satisfied You are my biggest supporter My motivator And my best friend You make me laugh You make me better You make me the happiest man alive Thank you for being my comfort My peace My best friend And now my husband I vow to always support you Protect you And put you first El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá con su mujer Y los dos van a ser una sola cosa I promise to always encourage you To be your best And to cherish you And love you I will never stop working To prove that I am worthy of your love Vamos a pedirle mucho A nuestro Dios hoy en este día Que los bendiga mucho En su matrimonio Brian Vanessa You're all my dreams And prayers Come true With you I feel safe Loved Accepted And appreciated Quierenlo mucho Vanessa Está ahí en sus necesidades Y el día que lo hagan cada uno de ustedes Entonces vamos a poder decir Que este es un matrimonio verdaderamente cristiano Ante esta comunidad cristiana Que hace presente la iglesia Les pregunto Brian y Vanessa ¿Están dispuestos a amarse Y honrarse mutuamente en su matrimonio Durante toda la vida? Sí Sí Unan sus manos Yo Brian Que acepto a ti Vanessa Como mi esposa Yo Vanessa Que acepto a ti Brian Como mi esposo Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Lo que Dios acaba de unir en estos momentos Que no lo separe el hombre ¿Qué pasa muchachos? Vamos a darles un fuerte aplauso Dicen por ahí Brian Que ya puedes besar a la novia Muchas felicidades muchachos Bendice Señor a estos hijos tuyos Rayas y Vanessa La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Vamos a darle un fuerte aplauso al nuevo matrimonio Don't give up love without a fight I'll go behind in a mirror To make sure you will be alright That was perfect Don't give up love without a fight I'll go behind in a mirror To make sure you will be alright There are so many unknowns in the world But one thing I do know for sure Is that you and I were meant to be I wouldn't be me without you You have come to know me better than I know myself I truly appreciate everything you do for me Cause I'm not ready To make sure you are alright My heart's unsteady Every time I think it is Nothing makes me happier Than knowing I have the privilege Of starting a family And growing old with you I know that as long as we have each other We can overcome anything life throws at us I will always treasure the memories We have made together And I look forward to all that our future holds Cause I am ready To love you I can't wait to grow old with you And I can't wait to start a family with you Brian Vanessa Te amo Mi hermana chiquita Tú sabes que te quiero Y por ti haría cualquier cosa Me da alegría saber Que tienes a alguien a tu lado Que también haría cualquier cosa por ti Les quiero Pues decir gracias A cada uno de ustedes Por acompañarnos en este día tan especial Brian Brian Gracias por querer a mi hermana Tú y Vane juntos son invisibles Y pues sí, otra vez muchas gracias Y esperamos que todos disfruten de la noche Salud familia Salud 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 El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!